Tiene ahora la palabra la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En su venida presidenta, en la asamblea, la presente iniciativa que hoy se presenta con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación haciendo manifiesto de que existe una enorme cantidad de argumentaciones que hemos oído y hemos escuchado en esa tribuna, asimismo estudios y balances y estadísticas sobre el estado de la obesidad en México. Hemos escuchado y hemos tenido también la participación de muchas organizaciones que han venido a este pleno a manifestar el proceso epidémico que se abordan clínicamente, las causas y procesos, así como los riesgos que apuntarán a esta crisis en nuestro país. Ahí tenemos una inmensidad de estudios y discursos y avances en la materia y con esta propuesta queremos contribuir a que las estructuras institucionales queden comprometidas a actuar de una vez y para siempre con esta causa de decenas de patologías que ya existen presentes en cuadros clínicos masivos a lo largo y ancho de este país. Todos y todas sabemos que la activación física requiere abrir espacios y considerar presupuestos, nutrir diseños curriculares, alentar una mentalidad de salud desde las mismas instituciones y por ello consideramos que las instituciones de salud tienen aquí un papel fundamental y rector como vigilante, prescriptor, estudioso y diagnóstico tropedéptico, entre muchos otros. Con esta propuesta abrimos la posibilidad de que lo que aluden los discursos contra la obesidad sea ya una obligación. En nuestro país, como se ha dicho muchas veces, se han identificado diversos factores de la causa de la obesidad, entre ellos podemos destacar el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética, un alto consumo de bebidas calóricas y el bajo consumo de frutas y verduras y la baja actividad física. Datos y encuestas del INEGI a nivel nacional muestran que en los últimos 30 años se han disminuido el consumo de frutas, de verduras, de carnes y tortillas y otros productos elaborados con cereales de grano entero y se han sustituido por el aumento de consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados. A pesar de que existe una información limitada acerca de los niveles de actividad física en la población hay estudios en niños escolares que indican patrones de vida muy sedentarios. Los niños y jóvenes de ciudades diversas del país y la que más destaca, por supuesto, son las ciudades más pobladas la Ciudad de México, Morelos, Monterrey, Guadalajara han reportado entre 3 y 4 horas diarias frente a la televisión, en videojuegos, internet y no solamente 1.8 horas de activación física moderada o vigorosa. El reporte de la salud mundial de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la gran carga de enfermedades crónicas en el ámbito mundial. En 2004, México y otros miembros de las Naciones Unidas firman un acuerdo para adoptar la estrategia global sobre el régimen alimentario y la activación física de la Organización Mundial de Salud identifica diversos factores determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen decisiones y acciones inmediatas y consideren a la obesidad infantil como un problema prioritario no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones. Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares y grasas y sodio, reducir la densidad energética de la dieta, incluyendo las bebidas a aumentar el consumo de frutas y vegetales y fibra promover el consumo de agua simple y aumentar la actividad física. Para modificar estos patrones de alimentación y actividad física los individuos y las colectividades es necesario que los alimentos saludables y las oportunidades para la activación física sean la regla de las escuelas los centros de trabajo y las comunidades. Para lograr esto se debe de impulsar una política de salud dirigida a prevenir la obesidad mediante políticas públicas incluyendo distintas formas de regulación legislación e instrumentos específicos y la creación de nuevas normas sociales a una combinación de estas. Cabe destacar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 3.4 promover el deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de salud y la estrategia 3.4.1 crear el programa de infraestructura deportiva. Señala como líneas de acción las siguientes definir con certeza necesidades de adecuación remodelación óptima y operación de las instalaciones deportivas incluyendo las escolares. Asimismo la estrategia 3.4.2 señala programas de activación física y deporte diseñados para atender diversas necesidades de la población señalando como líneas de acción las siguientes crear un programa de activación física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. Por lo anterior expuesto considero necesario incorporar en los programas de educación física básica la promoción de la activación física donde por lo menos los educandos realicen una obra efectiva de clase de educación física donde se promueva la actividad física moderada y vigorosa. Asimismo es importante la promoción de actividades deportivas extracurriculares y al mismo tiempo se debe reforzar el conocimiento de promoción de salud nutricional y la prevención de la obesidad. La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 3, 7, 13, 17, 27, 6, 5, 111, 112 y 115 de la ley general de salud y el artículo 11 de la ley federal de prevenir y eliminar la discriminación entre otras propuestas que suman la prevención de la obesidad y estrés infantil. Coordinar las acciones que garanticen integración de programas de activación física para la educación básica con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evitar la obesidad y el estrés infantil. Organizar y operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura física y educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar este mal. O ayudar con la implementación de los cuales deberán ser diseñados por los profesionales en la materia y se incentive la práctica del deporte como la activación física y la recreación libre y voluntaria de todo el territorio nacional correspondiéndole principalmente al Estado las acciones de esta promoción, fomento y desarrollo y financiamiento de los mismos y las demás atribuciones específicas que así establezcan la ley y las demás disposiciones generales y aplicables. Asimismo, participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un Estado de bienestar y haga de este un instrumento integral y la participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas iniciativas educativas. La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y el estrés, promoción de programas de alimentación saludable, restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo a la obesidad y fomentar las prácticas de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales. Normal desarrollo de programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales vulnerados y las escuelas de nivel básico. Material de nutrición, prevención y tratamiento de control de la nutrición y obesidad encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados promoviendo la activación física de los educandos con lo cual se disminuye este mal que aqueja fuertemente a la sociedad. Instrumentar el programa de atención médica nutricional, impulsar esta propuesta desde el ámbito legislativo y llevarla a su aplicación. Hemos tenido diferentes temas que nos hacen converger en la necesidad de atacar este mal para la sociedad desde el deporte y por eso es que la dirijo principalmente a la ley de salud y después abrirlo hacia la autoridad deportiva. Hemos propuesto y hemos hecho diferentes puntos de análisis y hemos coincidido en la urgencia que tiene esto para la niñez pero si no lo si no la apuramos si no lo asentamos desde lo más elemental que es la ley y que aún así todavía quedan muchas aristas por concluir como las que nombraba hace un momento el senador Sobé Robledo en esta amplitud y en esta necesidad de que sea pues horizontal en todos los sentidos y que abarque todas las las esferas sociales no habrá otro otro camino para poder para poder atacarlo y poder tener mejores resultados en el tema de salud para nuestro país. Dices cuánto presidenta muchas gracias. Gracias senadora ¿senador Robledo con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Robledo por favor. Para preguntarle a la promovente si me permite sumarme a su iniciativa. Aceptado señor senador robo a la secretaría que lo registre retúrnese a las comisiones unidas de salud y de estudio legislativo.